Hola, soy la arquitecta Bárbara Viglieri de B. Viglieri Arquitectos, con más de 20 años de experiencia en proyectos residenciales y comerciales, siempre de la mano con Decor Center. Una sólida relación que a través de los años nos ha permitido crear espacios que emocionan, con lo último en tendencia. Y es por ello que hoy asumimos el reto en un ambiente que lo sorprenderá, en esta nueva edición de Spodeco 2019. La terraza Rurbanity, inspirada en el efecto Decor, reinventa el diseño de una terraza tradicional, logrando un espacio in-out, para reencontrarse y vivirlo todo el año, acercándonos a la naturaleza con acabados que nos recuerdan a ella, sin perder la sofisticación del entorno urbano. Los esperamos en Spodeco del 15 al 19 de mayo, en el Centro de Convenciones Corporación EWON en La Molina.